Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su sitio web www.saludalacarta.nellyacosta.com Y en estos momentos estoy aquí porque quiero compartir con todos vosotros una adquisición que me ha hecho la vida muy pero que muy feliz. Aquí está, se trata de mi máquina para hacer leches veganas medio más. Miren ustedes que belleza de máquina, miren ustedes que cosa tan bonita, esto es de lo mejor que he tenido en mi vida. Me hace la vida muy fácil, saben que las leches animales no son buenas para la salud. Y a veces nosotros con la idea de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, dejamos de tomar leches animales, pero empezamos a comprar leches vegetales de las convencionales que suelen vender en todo tipo de tiendas. Y ahí nos encontramos con un gran problema, miren, les quiero mostrar una leche vegetal comprada en el mercado, en Walmart, que hace poco traje a casa, esta en este caso es de soya y ahí tiene el sello que garantiza que es orgánica. Quiere decir que la semilla de soya no es transgénica y además de eso no ha sido cultivada con pesticida. Entonces yo puedo pensar en un falso convencimiento que estoy adquiriendo algo bueno para mí, para los míos. Pero resulta que cuando le doy la vuelta a este pote de leche, miren ustedes todo lo que yo me encuentro aquí en cuanto a ingredientes. Ni siquiera voy a leer los nombres, son nombres impronunciables y larguísimos. Parecen hechos para extraterrestres, parecen de idioma extraterrestre. Eso quiere decir que estamos hablando de químicos. Dicho en otras palabras, a la leche de soya orgánica que hay contenida aquí, se le ha añadido una serie de aditivos químicos que ha hecho que esta leche, que en un principio pudiera ser algo bueno, se convierte en algo que no lo está. Por supuesto que es una mejor opción que tomar leches animales, pero con esto le quiero decir que tampoco esto es una buena idea. Por lo tanto, si usted desea conservar la salud y entre otras cosas ha decidido cambiar sus hábitos alimenticios y pasarse a una dieta vegana en la que se incluyen las leches vegetales, le recomiendo que empiece a hacerla en casa. Ahora bien, para hacer las leches vegetales en casa hay varias opciones. Usted la puede hacer manualmente. Antes cuando yo no tenía esta máquina, la hacía por ejemplo utilizando mi Nutribullet. Pero hay máquinas como esta, diseñadas con alta tecnología para que nosotros podamos hacer leche vegetal en muy poco tiempo y con máxima calidad. Además, nosotros podemos elegir los mejores ingredientes. Esta máquina, entre otras cosas, tiene la ventaja o tiene, digamos, a su favor el hecho de que está, no tiene, por fuera no tiene nada de BPA, de bifenol A. Quiere decir, de este disruptor endocrino que forma parte de muchísimos plásticos. Y por dentro saben ustedes de qué está hecho. Miren, de acero inoxidable, que es un material muy benévolo, que no contamina los alimentos y que garantiza que yo pueda lograr de aquí una leche de máxima calidad. Les quiero comentar además que aquí se pueden hacer leches de todo tipo. Miren, en realidad se podemos hacer leche, esto es un aparato eléctrico, se enchufa y ya está. Dentro de poco, si Dios nos lo permite, les voy a empezar a mostrar cómo hago las leches en la práctica. Se puede hacer leche de todo tipo, de legumbres, de todo tipo de cereales y de todo tipo de semillas, leguminosas y frutos secos. Y en ese sentido, miren ustedes, me gustaría que mi hijo Yare acercara a la cámara para mostrarles de qué pretendo empezar a hacer leche y mostrarles a ustedes la forma tan sencilla en la que se puede hacer. Por ejemplo, de pistachos, puedo hacer la de almendras, puedo hacer la de nueces, puedo hacer leche de avena, que es un cereal, puedo hacer leche de arroz, que es otro cereal, o puedo hacer leche, por ejemplo, de amaranto, que es un pseudo cereal, o de quinoa, que también por aquí la tenía, no la veo ahora. Mirenla aquí, que también es otro pseudo cereal, puedo hacer leche de semillas de girasol, puedo hacer leches de semillas de calabaza, o también incluso de las semillas de estas, que se llaman pinos, que son estas semillitas pequeñitas, que también son un fruto seco excelente. Se puede hacer leche, insisto, vegetal, de todas las semillas, de todas las legumbres, de todas las legumbres también, y de todos los cereales, y de todos los frutos secos. Todo eso se puede hacer leche. Esta máquina maravillosa viene en esta caja. Y en esta caja nos dice bien, claro, está en inglés, pero se lo voy a traducir. Dice que aquí se puede hacer leche de cualquier semilla, de cualquier nuez, o de cualquier grano. Y se pueden hacer leches crudas. Tiene los dos programas, para hacerlas crudas y para hacerlas cocinadas. Se pueden también hacer leches de cereales, y se puede hacer leche de soya, que a muchas personas les gusta. Y si es una soya que no es transgénica, pues es un buen alimento. Pero también se pueden hacer sopas vegetales, smoothies, o lo mismo batidos, e incluso se pueden hacer papillas de ave. Esto es una maravilla de máquina, que yo le invito a hacer planes para adquirirlas. Porque créanme, les van a facilitar muchísimo la vida. Les va a ayudar a tener más salud para usted y para los suyos. Porque va a poder empezar a hacer en casa, en muy poco tiempo, una leche de calidad. Una leche libre de todos los tipos de químicos. Y una leche en la que sea usted quien decida cuáles son los ingredientes. Muy pronto vamos a empezar a preparar las leches en vivo. Yo espero que usted se apunte a esas clases que vamos a estar dando. Y compartiendo en mi sitio web, www.saludalacarta.nelyacosta.com ¿Dónde la pueden comprar esta maravillosa máquina? Pues dentro de mi cuenta comercial, dentro de la compañía. Porque trabajo para ellos. Mi o más, así se llama, perdón, la compañía. Ustedes pueden entrar a mi sitio web, insisto, www.saludalacarta.nelyacosta.com Y allí en el apartado de tiendas, entrar, donde dice, máquina de leche, mi o más. Ahí están todos los detalles, incluyendo el enlace que con solo hacer clic, le va a permitir que esta maravilla también forme parte de su hogar. Eso era todo lo que les quería comentar hasta ahora. No podía esconder esta felicidad que siento de tener esta adquisición ya en mi hogar. Espero que usted también, muy pronto, pueda tener la suya y que me mande un videíto para yo poder verlo y que juntos intercambiemos ideas. Porque hay muchas maneras de hacer leches vegetales y nos podemos retroalimentar. Al final, todos aprendemos de todo. Espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo. Y que, hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre vuestras vidas y también sobre las mías, raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!